Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno, vamos con los vecinos de la casa de al lado porque, bueno, Andrea y Álvaro han abandonado. Estaba claro, es que llevaban todos los días que si sí, que si no, que si sí, que si no, que si caiga un chaparrón. O sea, eran peleas continuas, que no es por eso por lo que se han ido, porque yo creo que las mismas peleas que han tenido en el programa las tienen también en su día a día, en la vida real me refiero. Entonces no creo que hayan abandonado por eso. Yo creo que simplemente, Andrea, el mundo de la tele no le acaba de gustar, no acaba de sentirse a gusto. O sea, yo creo que ella es más explosiva todavía de lo que es. Entonces pienso que ella tiene que estar como que controlándose todo el rato, se tiene que estar cohibiendo. Y su relación todo el tiempo es juzgada, pues como la de cualquiera. O sea, quiero decir, cualquier pareja que al final se expone públicamente, pues se expone a eso. O sea, el mundo de la tele, yo siempre he dicho que es como pactar con el diablo, ¿no? Tú firmas y de repente empiezas a ganar dinero, empiezas a ganar seguidores, te empiezan a ofrecer bolos, te empiezan a ofrecer colaboraciones las marcas. En cierto modo, pues a nivel económico y a nivel de fama a quien le interese, pues va muy bien. Pero luego, por otro lado, te puedes cargar tu vida personal, tu vida deja de ser lo que era y luego también tienes que aguantar las críticas. Claro, lógicamente, pues si te metes en un reality, ese reality se tiene que comentar. Ah, que la gente habla de mi vida privada. No, no es privada, es pública. O sea, la gente habla de lo que ve. Pero es que se hacen ideas equivocadas sin conocernos de lo que ven. Pero eso lo hace todo el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, hasta ellos mismos, hasta ellos mismos de repente ven, yo qué sé, pues a una tentadora y ya sacan sus prejuicios, que si es una ligera, que si es una mosquita muerta, que si es una... O sea, eso lo hace todo el mundo, quiero decir. Y forma parte de ese juego de estar en la tele. Entonces, oye, mira, han querido abandonar, yo sinceramente, yo sé que eran un 90% de esa casa porque al final todos los salseos se centraban en las discusiones de ellos dos, sinceramente. Pero también, en cierto modo, la gente que es así como tan agresiva, ¿sabes? Con unos gestos tan agresivos, con una... Yo creo que más que hacerle la vida agradable a los de alrededor, incomodan. Y yo, si yo lo noto en el plató, yo noto como la gente le hace la pelota a Andrea, pero porque es miedo realmente. Es miedo a la reacción de ella, es miedo al enfrentamiento, miedo... Muy poca gente es capaz de decir realmente lo que piensa, ¿no? Alejandra Rubio, también tengo que decir que ole, ole porque ha tenido que... Eso sí, suavizando las palabras, cómo me da rabia eso de tener que ser condescendiente y suavizar las palabras. Porque, ¿sabes? Y aquello de, Andrea, pero no me ataques, por favor, ¿eh? Por favor, no me vayas a decir nada, Andrea, por favor, ¿eh? Por favor. O sea, de verdad, tío, no, no. Es que no se puede... Yo creo que una persona cuando acepta ir... No es que tengas que dejarte avasallar, ¿eh? Eso también siempre lo he dicho, que no hay que dejarse avasallar tampoco por los colaboradores ni nada. Pero, al mismo tiempo, me parece como que tener que pedir perdón casi por hablar. Y yo creo que cuando ya te faltas al respeto de tal manera, mira, tú puedes discutir. Puedes discutir acaloradamente, además. Y puedes llegar un momento en una relación de tiempo en el que digas, me cojo las maletas y me voy, hombre, que ya estoy harta, que no sé qué. Claro que sí. Pero desde el momento en que te faltas al respeto y a la otra persona la llamas mantenido, como le ha llegado a llamar mantenido, que no sabes lo que es un trabajo. Y el otro, pues porque yo te enseñé a hacer a ti el tuyo, que si no estarías en un parque tirada, rascándote el papo, no sé qué. O sea, en el momento en el que ya se faltan al respeto, hasta incluso con insultos, ¿no? Eso ya no son discusiones, eso ya no es, ay, mira, no, es que discutimos mucho, ¿no? Para mí eso ya va un paso más allá. Los celos de Álvaro, que decimos mucho de Andrea, pero luego Álvaro tiene esos celos de, es que te has mirado al espejo un montón. Es que, porque te gusta el Julen, porque no sé qué, el otro día con la colonia, ¿no? Está coliendo la colonia del Julen, que no sé cuánto. O sea, buah, tío, buah, de verdad, o sea, creo que son tal para cual. Y sinceramente, para mí, y mira que al final es quitarle chicha al juego, porque es quitarle chicha al juego. Pero, sinceramente, creo que no aportaban mucho esta pareja ahí dentro. Por otro lado, ellos se van. ¿Y a quién le han propuesto entrar como nueva participante de los vecinos de la casa de al lado? A Gabriela. Que, por cierto, yo es que la veo todo el camino de hacer las paces con Álvaro. Es que le veo todo el camino que queréis que os diga. Ella ha venido hoy como muy decidida a no volver con él. Ella ha venido como poniendo los puntos sobre las sís y tal. Y después, cuando le ha tenido delante, está tan pillada por él que se ha desmontado. O sea, tú fíjate. Él le pone los cuernos a ella. Ella se entera delante de toda España en un plato de televisión, habiéndole dicho infinidad de veces que no, que no, que no, que no, que no, que no y que no. Vale, se entera. Le perdona. Él entra en el reality de los vecinos de la casa de al lado. Y de nuevo, en una de las galas, concretamente el lunes, Gabriela se vuelve a enterar de una infidelidad. Y reconocida, además, por Alex. Vale, pues tú fíjate cómo será este tío, que es que es muy fuerte, que es lo que le ha dicho Gabriela. Dice, es que tienes los cojones más gordos que yo haya visto en mi vida. Que aún encima ponía lo que ha hecho Gabriela de hablar con su ex y tener una conversación con su ex y tal, lo ponía al mismo nivel de lo que ha hecho él. No, es que... Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo me he pasado mucho tiempo llorando. Yo he estado llorando mañana, tarde, noche, he estado hecho polvo. He estado pensando, joder, pobrecita. No sé qué, qué más lo estará pasando. Dice, pero, ¿sabes qué pasa? Que me he levantado hoy y ya no siento tanta pena por ella. No, no siento tanta pena, ¿sabes por qué? Porque, vale, sí, yo me habré acostado con dos tías o con tres o con doscientas. ¿Sabes? Pero es que ella ha hablado con su ex. ¿Y ella por qué tiene que hablar con su ex? Que a mí me dijo que le odiaba. O sea, siempre ha hablado mal de ese tío y ahora de repente yo entro aquí y ella tiene que hablar con él. Que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, poniendo al mismo nivel las cosas. Que es alucinante, ¿eh? Hay que tenerlos de verdad cuadraos para haberla cagado doblemente como la ha cagado él. Y encima, como tener esa soberbia y ese orgullo de decir no, 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 pero ¿qué voy a llorar yo? O sea, y así se ha pasado todos estos días, ¿eh? Un día llorando, o sea, por la mañana llorando. Por la tarde, no, la culpa la tiene ella. Por la noche llorando otra vez. A la mañana siguiente, no, no, la culpa la tiene ella, y así. Y al mismo tiempo, pues con esa táctica, yo creo que es una táctica, al final. Me parece una táctica para que ella vuelva con él. Porque, claro, por un lado se ponía a llorar mirando a cámara. Es que no me digas cómo he podido hacer esto, pero al final lo he hecho. Pero claro, porque tú también has tenido culpa. Porque tú, al final, sin saber que yo me había tirado a otra, tú estabas hablando con tu ex. Entonces, vamos a hablar las cosas. Es que tenemos que hablar las cosas como diciendo... Como diciendo, yo te perdono. ¿Sabes? Encima. Como diciendo, yo te perdono. Espero que me perdones tú a mí. ¿Sabes? Como diciendo... A mí solo me gustaría tenerla aquí conmigo un rato para poder hablar. Porque ella ha dicho que la relación se ha acabado. Pero, hombre, eso pues es relativo. ¿Cómo que es relativo, chicos? O sea, no es, no. Quiero decirte... O sea, ¿de qué manera hay que decirlo? Haciendo el pino puente, colgado de una lámpara. O sea, ¿de qué manera hay que decirlo? ¿De qué manera hay que decirlo? Se tiene que subir ahí al escenario en medio de la plaza del pueblo, coger el megáfono y decir que te dejo. O sea, ¿de qué manera hay que decirlo? Es que yo creo que, aunque ella me haya dejado, pero yo creo que todavía podemos hablar y todavía lo podemos solucionar. Pues mira cómo la conoce. Mira cómo la conoce. Que cuando la ha tenido delante. Claro, Gabriela lo mismo de siempre. Es que cómo me has hecho esto, tío. O sea, ¿cómo? Pero cómo me has podido hacer esto que te has reído de mí. Que tú nunca me has querido. Y el otro, pues mira, tú no te lo creerás. Pero yo a ti te quiero. ¿Qué? ¿Se puede querer y poner los cuernos también? Pues sí. O sea, te prometo que si tú me perdonas, jamás en la vida te voy a hacer lo mismo. Que sí, que te lo he hecho dos veces. Pero él dice que no va a haber una tercera. Y que eres la mujer de mi vida y que no sé cuánto. Y Gabri diciéndole, es que sabes que no puedo volver contigo. Porque tú sabes perfectamente que yo te dije que yo no quería una relación de cuatro meses. Yo quiero una relación ya estable. Quiero una relación ya duradera. Quiero tener una casa con mis perros correteando con la casa, con mis niños. Y si yo te perdono, dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo te quiero a ti. O sea, yo todavía te quiero. Pero si yo a ti te perdono, la relación va a ser súper tóxica. Y yo no quiero vivir sufriendo todo el tiempo de, mira, ahora le toca un bolo y o me voy contigo y te acompaño o te estoy llamando a cada segundo. Yo no quiero vivir así. No quiero vivir a cada segundo preocupada más por ti que por mí. Total, que empiezan proponiéndole a Gabriela que pase una noche en el trastero con Alex, a lo que ella dice que sí. Claro, es que ella cuando se ha presentado ahí, ella ya iba, ya le había, se lo habían propuesto. Eso seguro. Entonces ella ya iba con la idea de pasar la noche con él hablando o lo que sea. Y claro, ya al abandonar Álvaro y Andrea, pues entonces ya le han propuesto a Gabri, pues convertirse en una participante. Y bueno, poco más ha pasado en la gala que sea interesante, la verdad. Porque han explicado que Julen se acostó la misma noche con dos chicas, que ya ves tú a mí lo que me interesará, sinceramente. Luego, Toni Espina le ha dado un pico a Maite, porque nada, estaban tonteando, no sé qué, y entonces como que Marta Peñate como que le ha dado permiso así a Maite, como diciendo dale un beso, dale un beso a Toni. Porque Toni le estaba diciendo, no sé si se lo estaba diciendo a Álex o se lo estaba diciendo a Álvaro, alguno de estos de los participantes le estaba diciendo pero como que no quieres darle un pico a Maite Galdeano, si Maite es historia de España. O sea, a ver si te piensas que vas a tener ahí oportunidades para darle besos a una mujer como Maite. Entonces claro, con la broma, como que Marta le ha dado así como permiso y entonces pues, bueno, se han dado. Le da Toni un pico a Maite y Maite, claro, ya se ha tomado las confianzas y ha empezado a toquetearle por todos lados y a buscarle la boca para darle otro pico. Y bueno, pues poco más, gente, poco más ha sucedido, la verdad, porque todo se ha centrado al final en, bueno, pues los cuernos de Álex y en la relación de Andrea y Álvaro que claro, es que es muy fuerte como ellos se ven luego desde fuera porque ellos se ven y ven las escenas donde están discutiendo pero que se están tirando de los pelos y se ríen, o sea, lo ven súper divertido. Y claro, la gente flipa alrededor, ¿no? Porque es como que, ostras, que esta relación no es sana, que no podéis seguir así, pero es como que ellos tienen como esa pasión, como esa cosa, como esa complicidad que es que se les ve, de verdad, solo tenéis que ver cómo se miran, cómo ella le mira a él con una sumisión absoluta, ¿sabes? Y con esa forma en la que se besan siquiera, ¿no? La forma en la que se besan es completamente de locuras, ¿sabes? Como de pasión. Y claro, eso, eso engancha mucho, ese tipo de amor engancha mucho, es muy difícil romper eso, ¿no? Muy difícil cuando ninguno de los dos da el paso definitivo llegar a la conclusión de decirse acabado, así no podemos seguir, así no podemos continuar. Pero más que nada porque es que no considero que de verdad sea, sea sano ni estar todo todo el día, me da igual que no sea todos los días, con que sea día sí, día no, todas las semanas discutiendo en plan lo dejamos, esas discusiones de insultarse y más que insultarse como avasallarse, ¿no? En plan, pues lo del trabajo, ¿no? tú eres un vago, es un mantenido, tú no sabes lo que es un trabajo porque tu casa, porque es la de tu abuela, que si no llegas en la de tu abuela no tienes ni casa, o sea, ese tipo de cosas que además luego en el 24 horas se ven muchas cosas y para mí importantes, muy importantes de las peleas de ellos dos que han sido mucho más heavy de lo que han sacado en la tele, pero mucho más heavy, o sea, esto lo han como que lo han edulcorado mucho, ¿eh? Lo que ha sucedido, entonces pues bueno, no sé, ellos sabrán, oye, ya no están dentro del concurso, ellos sabrán fuera la vida que llevan y todo y oye, pues hasta aquí, gente, dejadme los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto y nada, si os ha gustado darle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.